Hola, buenas tardes nativos en redes sociales. Bueno, las redes sociales no son solo un campo de diversión, también son un campo de un territorio de hecho virtual, de mucho activismo político, ambiental y todo eso. Todo eso y mucho más va a haber en tu programa NERS. Bueno, perfiles vemos, perfiles hay, perfiles de todo tipo, sobre todo de mucho activismo y como recalcando activismo medioambiental, activismo político, activismo de los animalistas, todo eso vamos ahora con la entrevistada especial. Vamos con entrevista, compañeros. Bueno, aquí presento, hola, Andrea. ¿Qué tal, querido Edu? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buenas tardes, conforme en la tarde. Voy a presentar a Andrea, que es una activista, tiene una gran actividad en las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok. Bueno, le presento a Andrea. Andrea Paula Martínez es ingeniera comercial, emprendedora, microempresaria, dueña y gerente de Cámaras Bolivia. ¿Qué vendes en Cámaras Bolivia? Cámaras Bolivia estamos con todo lo que es cámaras de seguridad, todos los equipos tecnológicos que pueda haber. Bueno, incentivadora al deporte, tiene su club de fútbol para niños y adolescentes. ¿Cómo se llama tu club de fútbol? Mi club de fútbol se llama la escuela, bueno, era escuela de cracks, ahora ya somos club. Ya estamos incentivando para que los chicos sigan creciendo más, avanzando más con el tema deportivo. Pero bueno, y ahí sigue un currículo, aquí una mini biografía muy interesante, ¿no? También, claro, militante del momento socialismo y perteneciente a la organización Jóvenes por la Dignidad, encargada de la representación en Bolivia de la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala. Así es, querido Edu. Nuestro tema de hoy es sobre el activismo en redes sociales. A ver, ¿cómo desarrolla tu activismo, Andrea, en todas las plataformas de redes sociales? Bueno, querido Edu, ¿cómo hemos empezado haciendo este activismo? Más que todo ha sido justamente en la época que nosotros hemos sufrido el golpe de Estado, ¿no? Donde, lamentablemente, los medios hegemónicos, todos esos medios que han sido también parte de lo que ha sido el golpe de Estado, han empezado a callar muchas verdades y a demostrar bastantes mentiras. Y es ahí donde empezamos nosotros a actuar mediante esta herramienta muy elemental que hemos tenido muchos militantes, simpatizantes a nuestro partido afín y hemos empezado a utilizar lo que son las redes sociales. Y es ahí donde hemos ingresado, obviamente, para mostrar a nosotros cuál era la realidad y la verdad de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y había preguntas del activismo en general. ¿Cómo se organizan? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Hay una dirección central? ¿Cómo se aglutinan los activistas? Desde tu activismo, que es más político, ¿no? Claro que sí. Bueno, todo en realidad comienza en el Facebook. El Facebook y el Twitter, ¿no? Donde empezamos muchos con una línea individual, la verdad. Porque no se había compuesto, digamos, en una línea donde todos hayamos estado de acuerdo o como nos llaman ahora, guerreros digitales, lo cual no es así, ¿no? Si no, todo nace de cada uno. Y entonces, en el Facebook nace una iniciativa donde les pido a muchos que pasen sus números de WhatsApp para empezar a organizarnos donde son las redes sociales. Y te comento, querido Edu, que de todos los departamentos han empezado muchos compañeros a unirse y hemos empezado ahí cada uno a decir, empecemos a defendernos, empecemos a subir este contenido y hemos empezado a actuar de esa manera en las redes sociales. Y es ahí donde todos se han empezado a activar y venciendo el miedo que teníamos ante las personas que esas veces nos amenazaban e intentaban callar. ¿Por qué les han dicho guerreros digitales? Me acuerdo, por ejemplo, que cuando era senador, el Arturo Murillo, después que tuvo un rol nefasto en la historia de Bolivia como ministro de gobierno, con la persecución, con la prisión irregular, ilegal e inconstitucional de muchos, por ejemplo, activistas, ¿no? ProMás y proEvo Morales, ¿no? Pero, ¿por qué se denominan guerreros digitales? Bueno, según ellos, lo que dicen supuestamente que los guerreros digitales perciben un sueldo, que son pagados, lo cual es totalmente falso. Todo lo que nace por parte de nosotros es que toda esta lucha que nosotros lo hemos hecho es de manera totalmente individual. En ningún momento, bueno, quisiéramos saber quién nos paga, quién nos financia, lo cual es falso. En realidad era todo lo contrario, más bien quienes estaban siendo financiados. Y vemos, por ejemplo, en las redes del Twitter, donde vemos muchos boots, famosos trolls, que ahora está de moda ese denominativo, que son ellos más bien en realidad que crean millones de cuentas, empiezan a atacar, y son ellos los que más bien están siendo financiados. Cuentas fantasmas, después hablamos de ítems fantasmas, y ahora vamos a ver un videíto sobre eso en Dale Play. ¡Gracias! 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 Bueno, Andrea, ahí vimos tu TikTok. Explícanos ese TikTok. Claro que sí. Bueno, los días de pandemia, cuando estábamos en cuarentena, y muchos estábamos aburridos, y aparte que no sabíamos cómo empezar a hacer la campaña que necesitábamos, empiezo a descargar esa aplicación, el famoso TikTok. Y bueno, y ahí yo veía, y me daba bastante impotencia y rabia a Edu, que después de toda la tragedia que estaba sucediendo en nuestro país, había muchas personas del otro lado que se dedicaban a hacer bailes, pero, ¿cómo te puedo decir? Esos bailes que no son ni permitidos para los niños, pero a la vista eróticos y todo eso, ¿no? Y entonces es ahí donde nace mi idea, y digo, bueno, pues aquí, además que veía muchas pititas ahí, entonces, yo dije, vamos a empezar a hacer campaña también por este medio, tenemos que empezar a abarcar todo lo que se pueda, teniendo semejante herramienta, ¿por qué no? Aparte que es una red a la que se puede llegar a millones. Es contra hegemónica, ¿no? Justamente por ser China. Exactamente. Creo que, ¿y en TikTok, también hay muchos activistas políticos en esa plataforma? En ese entonces, no. ¿No? No había ni un solo actor político, ni activistas, ni nada. Entonces, es ahí donde... Eres de las pioneras, entonces, ¿no? La pionera política en TikTok. donde yo digo, bueno, pues le vamos a meter nuestra música del más, y vamos a hacer un ejército azul. Como estaba de moda los famosos trends, que todo el mundo te seguía, con bailecitos, y entonces yo dije, ¿por qué no vamos a hacer un ejército azul? Y así todos siguen el trend, y todos se van uniendo. Entonces yo empezaba, y les decía, compañeros, descarguen el TikTok, y vamos a hacer un ejército azul, vamos a invadir las redes de una marea azul, les decía. Y entonces ahí subía, y me etiquetaban en los bailes que empezaban a realizar las compañeras y compañeros, y hasta los niños, te cuento, que participaban, y yo les hacía el dúo, y era súper bonito, y hasta que de ahí llegaron compañeros de Oruro, donde me crearon una canción, porque había una canción que estaba de moda, y como que la alinearon a esa canción, porque yo les sacaba con ese tema unos pasitos para el MAS, y ellos ya crearon la canción, y me dijeron, sacarle con esta canción, para que hagamos los pasos oficiales del MAS, y sigamos haciendo la marea. Y ahí es donde sacamos el famoso Soy del MAS. Ah, Soy del MAS. Incluso con Lucho Arce has bailado, pero volviendo al tema, que es el tema de nuestro programa, ¿cómo ves el activismo en general, o sea, político, en todas las redes sociales, ahora, en esa coyuntura, más allá de lo que pasó con 2019, 2020, golpe de Estado, pandemia, ahora? Bueno, el activismo hoy en día se está manteniendo fuerte, las personas ya están más decididas, más abiertas, más espontáneas, a mostrar cuál es su ideología, más que todo sobre nuestra línea, ¿no? Son personas que están informando, están mostrando si la prensa, por ejemplo, hay medios de comunicación que mienten, que están mostrando bastante mentira, entonces están saliendo muchos activistas a demostrar que no es así. Están realizando videos para difundirlos en todas las redes sociales, salen con las noticias para mostrar cuál es la realidad, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y entonces se está desvirtuando esa mentira que muestran algunos medios que son comprados con lo que es la ciudadanía, la población y el pueblo en general está mostrando la realidad del país. Es una especie de territorio, un campo de lucha, un campo de batalla entre ideologías, ¿no? Donde... Y 2019 no se podía, ¿no? Creo que... Exactamente. Amenazados. Estábamos amenazados porque resulta que el señor Murillo en ese entonces había salido diciendo de que iba a arrestar a todos quienes hablen más del gobierno de Áñez. Pero en ese entonces, querido Edu, te comento que hemos perdido el miedo. No hemos dejado intimidarnos con el señor Arturo Murillo. Hemos motivado a que los compañeros estén firmes. Decíamos, si estamos unidos, nadie nos va a poder hacer nada y vamos a vencer todo lo que estábamos pasando con la persecución. Ya. Y creo que fuiste muy valiente y también fuiste muy atacada por griegos y troyanos, ¿no? De todos lados. Tremendo. Todo empezó con el ataque primero del exdirector de Migraciones, Merced Rivas, donde, bueno, muchos vieron cómo me sacó en una conferencia de prensa diciendo que yo había financiado a los connacionales que estaban ingresando de Chile a Bolivia durante la pandemia, lo cual era algo inhumano que ellos estaban haciendo. Y, bueno, ellos me empezaron a atacar mediáticamente y además de manera ilegal, ¿no? Porque estaban jugando con mi integridad sin tener una denuncia formal. Me habían difamado, habían expuesto mis datos personales y ellos creyeron que con esa situación me iban a callar en las redes sociales, lo cual no ha sucedido. Me he puesto más firme, me he puesto más fuerte y les decía que no les tengo miedo, voy a seguir luchando y si quieren meterme a la cárcel que me metan. Yo no tengo ninguna culpa, el que nada tiene, nada teme. Y ahí hemos continuado y los compañeros vieron esa valentía y se inspiraron a seguir y nos hemos unido y hemos empezado a contraatacar todo eso. A mí no me gusta mucho la palabra influencer, pero sí existe. Es una categoría, pero creo que fuiste una, digamos ya, latinizada, una influenciadora para miles y miles con tu valentía, ¿no? Que pese al miedo, o sea, pese al miedo, ¿no? O sea, no es que no siente el miedo, dice que el valiente no es el que no siente miedo, sino que pese al miedo actúa. Así es. Y creo que es un momento de crisis, de una coyuntura bien autoritaria, dictatorial, fascistoide, has dado la cara, ¿no? Has dado la cara y ha enfrentado a la diversidad, ¿no? Poniendo en riesgo tu pellego, poniendo en riesgo tu propia integridad física, ¿no? Así es. Y a través de vos, o sea, ha influenciado a miles más de compañeros. Así es, querido Edu. Como tú lo dices, a pesar de toda la persecución y todo el miedo que querían someternos, nosotros, bueno, he estado firme y creo que eso ha inspirado. Y como tú mismo dices, a mí tampoco no me gusta la palabra influencer. Cuando dicen influencer, la verdad a mí me molesta, porque te diste cuenta cuando pasó lo del golpe de estado, había ese grupo tan aparentador de los influencers que se hicieron llamar y que gritaban, basta, aprovechándose de un tema medioambiental, que además lo utilizaron para el golpe de estado. Y es por eso que no me gusta ese término. A mí más me gustaría decir que soy una compañera que inspira quizá a los demás compañeros para que nosotros sigamos en la lucha. Bueno, Andrea, más un ratito. No me despido de ti. Volvemos de un próximo bloque. Muchas gracias. Y ahora vamos con el sector. Dale play. ¡Suscríbete al canal! Carolina Rivera, la hija de Yanina Áñez, salió a la prensa diciendo que su madre ha sufrido violación de derechos humanos, cosa que fue desmentida por las autoridades. En una de la tarde entró una teniente queriendo obligarla a firmar una nota. Mi madre se negó a hacerlo y la teniente se empezó a alterar. Mi madre es una mujer enferma que vino a una crisis muy fuerte. Pero cuando su madre era dictadora de Bolivia, el pueblo boliviano ha sufrido todo tipo de violación de derechos humanos. Acuérdense de los jóvenes que fueron presos por simplemente administrar grupos de WhatsApp o de Facebook. Por ellos, Carolina Rivera no lloraba. quien luego de un patrullaje cibernético fue aprendido por la policía, fue presentado ante un juez competente quien determinó su detención preventiva en la cárcel de Palmazola por el delito de atentado contra la salud pública. Y si el señor de las sedes hace política, lo voy a hacer meter preso. Yo no estoy jugando. Además, anunció con enviar a la cárcel a aquellas personas sospechosas de coronavirus que se reducen a ser atendidos. Nosotros compramos para defender la democracia. La democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser. Además, Carolina Rivera vivía como una princesa de la familia real donde los aviones del estado estaban a su disposición personal viajando por toda Bolivia con su novio Mohamed Mostajo mientras el pueblo boliviano era preso o se salía de casa en plena pandemia. Ha circulado a través de una cuenta social de Instagram el video de un joven que llega procedente de la ciudad de Tarija a la ciudad de La Paz que se trata de una persona muy cercana muy estrecha a la familia de la presidenta Janine Áñez. Nosotros consideramos y creemos que se trata de un vuelo de la fuerza aérea boliviana en algunas horas antes de que se celebre o de que se recuerde el cumpleaños de la hija de la presidenta del estado. Janine Áñez vive con privilegios en la cárcel mientras las demás presas no viven con los mismos lujos. La señora Áñez acá tiene privilegios nos está vulnerando nuestros derechos tomó 54 privadas de libertad acá que se le suprimos tortura nos está quitando el derecho a trabajo estas manifestaciones que vienen acá insultan agreden derechos humanos no son asumidas solamente le van a visitar a la señora pero que es de la población de aquí del penal de Miraflor ella dice de tortura cuando nos está dando a nosotros tortura psicológica nos están mediando nuestra dignidad como mujeres ella nos ha tratado de laca de la sociedad ¿será que Carolina Rivera la hija de una ex dictadora tiene una mínima chispa de entendimiento de lo que son los derechos humanos? Yo creo que no. Hemos vuelto aquí con tu programa NER bueno una de las características del activismo en redes sociales no es solo político también es medioambiental y de eso vamos a hablar en nuestra próxima entrevista bueno hola estamos aquí con hola Adriana Adriana Salazar Rico 21 años joven Aymara bueno ahorita vamos a hablar de todo lo que eres aquí tu mini biografía pero mientras vamos a ver un video tuyo ¿está bien Adriana? sí sí la campaña internacional Mi Planeta Mis Derechos tiene como objetivo interpelar a los tomadores de decisión y elevar nuestra voz ante Naciones Unidas para que se reconozca el derecho de la niñez a un ambiente sano y saludable puedes ayudarnos firmando una petición a través de la plataforma change.org tú ya firmaste ¿qué esperas? firma ya Bueno Adriana a ver ¿cómo ves el activismo específicamente ecológico o medioambiental como se dice en redes sociales aquí en Bolivia y también en general en el mundo el movimiento que creo que es internacional que haces parte creo que es importante destacar que cuando ocurrió la pandemia y en efecto nos hemos aislado de todos ha ocurrido una pregunta entre estos actores sociales que están luchando por la madre tierra que es ¿cómo seguimos? ¿qué hacemos ahora? y ha habido un movimiento muy grande que era salir a las calles hablar tomar las calles pero ¿qué hacemos cuando no se puede hacer eso? y la idea era seguimos con esto seguimos presionando a los gobiernos seguimos haciendo nuestra lucha pero ahora en redes sociales entonces desde más o menos ese año esta lucha se va a las redes sociales y empieza a tener una connotación bastante fuerte han habido plantones en redes sociales han habido movilizaciones por redes sociales han habido tuitazos por ejemplo como le íbamos pidiendo al secretario de Naciones Unidas que tenía que acelerar los procesos para que se reconozca el derecho humano a un medio ambiente sano entonces creo que va a ser más allá de un activismo sino una lucha que se hace por las redes sociales y ahí tal vez difiere un poco con lo que decías al principio que también es político no es solamente ecologismo la lucha por la madre tierra tiene una alta connotación política y eso es lo que hemos intentado llevar a las redes sociales eres también cofundadora del consejo juvenil por la madre mañana madre tierra ¿no? ¿cómo se trata ese consejo? bueno el consejo juvenil por la madre tierra ha nacido después de una cumbre de jóvenes y agua en el año 2018 si no me equivoco y este consejo en realidad reúne más que todo a jóvenes urbanos que igual tienen la finalidad de incidir en el estado y tener y poder elevar la preocupación de los jóvenes fuiste a una cumbre de la ONU ¿cómo se llama la cumbre? a la COP a la COP26 ¿de qué se trata? ¿cómo funciona eso? perdón ¿dónde fue primero? la COP26 se ha llevado a cabo en Glasgow en Escocia ¿qué es la COP26? es la conferencia de partes se le llama partes a los estados y los estados se reúnen una vez al año por lo general a finales de año para debatir la política internacional frente al cambio climático entonces los estados se reúnen y tienen muchísimas mesas de trabajo y van viendo las maneras de solucionar porque nos dicen que tenemos menos de 10 años para solucionar o para frenar los avances de los efectos del cambio climático entonces esta conferencia se ha llevado este año en Glasgow ha sido una conferencia con mucha expectativa porque no se ha podido realizar un año anterior por el tema de la pandemia y tenía bastante expectativa ¿no? de que ahora se iban a comprometer a ser los estados para mitigar los efectos del cambio climático es una cumbre anual ¿no? y fuiste representante de Bolivia ¿con quiénes más fuiste? ¿o fuiste la única representante? no la delegación de Bolivia está conformado en primera instancia por el presidente del estado plurinacional también ahí está el jefe de delegación que es Diego Pacheco el otro punto focal que es la autoridad plurinacional de la madre tierra la directora Angélica Ponce y todo un equipo también que está ahí ¿no? como el viceministro de cambio climático que es Machín Herrera yo fui como delegada juvenil de Bolivia cabe recalcar que es la primera vez que Bolivia tiene delegados juveniles como parte de la delegación oficial de un estado ¿no? y también creo que es bueno recalcar que solamente dos países en Latinoamérica tenían jóvenes como delegados hablados por el estado en este caso Chile y Bolivia creo que es interesante que los jóvenes vayamos también ingresando a estos espacios de toma de decisión porque por lo general se los ve a los jóvenes en los espacios alternativos en los espacios de afuera donde si bien pueden hacer una conversación interesante debates interesantes no toman decisiones ¿no? y es parte también de este nuevo gobierno de empezar a gobernar con el pueblo que introduce estos nuevos actores sociales en las negociaciones climáticas gracias bueno vamos a revisar ahorita navegando ahí surfeando en las redes sociales vamos a revisar unas imágenes aquí está voy a hacer un comentario personal sobre eso Martín Villa es el seudónimo en redes sociales del no sé si estratega aquí está estratega o ex asesor político Walter Chávez ¿no? y bueno aquí vemos como Walter Chávez Martín Villa en redes sociales lanza una línea argumentativa un discurso ¿no? para no olvidar la corrupción de los 800 ítems y ahí cita Evo que Evo tiene que ver con la corrupción de los 800 ítems fantasma en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ahora la próxima imagen esa misma línea lo que estamos viendo aquí esa línea discursiva la próxima imagen vamos a ver a Luis Fernando Camacho con el mismo discurso ¿no? entonces el comentario que quería hacer y eso fue una curiosidad que he pillado en las redes sociales es que Walter Chávez que es con su seudónimo Martín Villa ha dado línea a Luis Fernando Camacho y está asesorando a la oligarquía cruceña y a la prefectura no es más prefectura perdón es en el pasado es la gobernación de Santa Cruz bajando línea y obviamente asesorando a Luis Fernando Camacho eso es el comentario de redes sociales de día de hoy y volvemos contigo Adriana y de ese ¿cuál fue el resultado de esa cumbre? ¿fue ese año? ¿fue el noviembre? fue reciente no más bueno algunos dicen ¿no? que la cumbre en realidad no ha tenido los resultados esperados o con la expectativa que se había esperado la cumbre salió un documento de Glasgow que tal vez no era el fin pero salió creo que tal vez en este momento no soy la más indicada para decir las conclusiones porque le corresponde a nuestro jefe de delegación que es Diego Pacheco y Angélica Ponce pero dentro de tal vez unos aprendizajes que yo puedo sacar dentro de la COP26 es que la participación de actores sociales como mujeres pueblos indígenas y jóvenes está cada vez más presente también ha sido de las primeras veces que se ha escuchado la voz de los niños a través de Francisco que es un niño colombiano que ha elevado fuertemente la voz de los niños en la COP26 diciendo que también es necesario escuchar a las infancias para poder garantizar un futuro digno algo más que tal vez puedo sacar de la COP es que si bien los estados no se han comprometido los estados que más contaminan que son los estados del norte global no hemos logrado que todavía se comprometan a resarcir el daño que han causado creo que estamos viendo interesantes procesos participativos como países de Bolivia países como Bolivia que se están haciendo escuchar fuertemente en estos escenarios de negociación y que además están incluyendo nuestros sectores sociales como pueblos indígenas mujeres y jóvenes por ejemplo en nuestro caso nosotros teníamos mujeres indígenas negociando entonces y además puntos focales de Naciones Unidas creo que eso es también importante recalcar y algo más que tal vez puedo recuperar de la COP es que necesitamos aún más democratizar estos espacios de toma de decisión y de poder porque al fin y al cabo son espacios estos espacios de negociaciones de Naciones Unidas terminan siendo espacios de poder que no se conectan con la realidad y hay que entrar y penetrarlos para que realmente las soluciones que salgan ahí sean en respuesta y contextualizarlas a nuestra realidad muchas gracias Adriana por la presencia por la la dilucidación del tema del activismo medioambiental ¿cómo te encontramos en redes sociales o bueno o tu fundación que también hace parte de una organización ¿cómo te buscamos? Sí, yo pertenezco a algunas organizaciones bueno actualmente estoy coordinando la red de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por el vivir bien que está así en Facebook y en Instagram también la plataforma de juventudes por la justicia climática esto más quisiera recalcar Bolivia tiene un mecanismo de escucha a los jóvenes que es las plataformas consultivas en este caso la plataforma de jóvenes se llama plataforma de juventudes por la justicia climática y es la que nos permite hacernos escuchar ante el Estado y es la que interactúa con el Estado entonces si hay alguna persona organización que quiera acercarse es bienvenida y mi organización base que es Intihuatán es una organización colectiva de base que recupera saberes ancestrales y que hace formación política también muchas gracias Adriana igual gracias a ustedes por la invitación y bueno vamos ahora con nuestro sector más esperado de todos los sábados que es el sector avatar Andrea estamos de vuelta gracias por volver se ha transformado aquí y ahora vamos a hacer un videito tuyo en TikTok ¿está bien? claro claro que sí con el video jamás no hay chupaciquito ser ambicioso ser codicioso será tu cárcel pobre e infeliz todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país quiero gritar costo de vivir quiero pedir Andrea yo particularmente me gusta mucho tu contenido ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? bueno te comento tristemente Ay, no, no, qué mala noticia, hermano. Es una pequeña mala noticia. Bueno, lo que pasa es que a pesar de, estábamos llegando ya a los 40 mil K, o sea, los 40 K seguidores, 40 mil, bueno, lamentablemente los enemigos empezaron a denunciar mi cuenta, me la bajaron, pero volví a abrir otra nueva cuenta y entonces vamos a volver a seguir incentivando para volver a seguir nuevamente con los seguidores. ¿Y qué contenido hacías antes para que te tiren la cuenta? No, todo ha sido político. En realidad todo el contenido ha sido político. Ellos estaban furia, les molestaba de que estemos siempre nosotros mostrando, ¿no? Un cachito picosa, digamos, con el contenido que me encanta mostrar porque es la realidad, ¿no? Por ejemplo, como verás en ese video que muestro en el TikTok, estamos pidiendo justicia, estamos mostrando cuáles han sido los actos de corrupción y todo lo que han cometido durante el gobierno de facto y eso a ellos les molesta, ¿no? ¿Qué TikTok tuyo tuvo más visualizaciones o vistas? Bueno, el TikTok que se hizo más famoso, como te comentaba un principio, es con la canción que se hizo del Soy del Más, que, bueno, pues, nuestro actual presidente constitucional, Lucho Arce, nuestro vicepresidente David Choquehuanca, tuvieron la participación de hacer ese tren. Entonces, marcaste tendencia, ¿no? Hemos marcado tendencia. Bueno, hemos salido en todos los medios, hasta los, bueno, no los voy a mencionar, los medios de comunicación. Son otras casas, no me dijeron. Son, no me mencionamos, pero todos los medios de comunicación hicieron énfasis ese TikTok. Sí. ¿Ya lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Con mucho gusto. Eso es lo que le pedía yo a Eduardo desde un principio cuando estábamos y yo decía, ¿cuándo va a ser que vamos a hacer juntos el TikTok? Lo hacemos. Ya, vamos a ver primero el TikTok. ¿Lo veamos? ¿Cómo es? Y lo hacemos aquí. ¿Hasta prendido los pasitos y las vemos? Hay mucho que aplaudir, por eso. Hay mucho que decir. Hay mucho que aplaudir, por eso. Soy del más. Digan lo que digan, yo soy del más. Quiero a mi bolivia, yo soy del más. Con orgullo yo lo de aplaudir, por eso. ¿Ya aprendiste eso? Bueno, no, no he aprendido nada. Creo que ni en la campaña lo hice. No, no, ahora es lo que tienes que hacer. Porque tienes que decir orgullosamente, soy del más. Ya, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se va a decir eso? Bueno, es sencillo, es sencillo. Así parados nomás. Solamente es hacer la mímica de las manos. Es el juego, como dice Nové, hay mucho que decir. Vamos por etapas, por pasos, para que quien nos está acompañando en sus casas, nos acompañe ahí en las casas. Claro, claro que sí, como todos. Y me imagino que van a seguir así. Bueno, te dice, a ver. Ya, yo quiero decir. Hay mucho que aplaudir, por eso. Yo soy del tronco, pero bueno, te voy a ir. Soy del más. Súper orgulloso, tienes que hacerlo. Todos han hecho así orgullosos. Dale, dale. Hay mucho que aplaudir. Por eso soy del más. Diga lo que diga, yo soy del más. ¿Soy una lana? Todo siempre levantado el brazo izquierdo. Ya. Listo. Ahí ya lo hiciste. Vamos, a ver, a ver. De nuevo, creo que voy a aprender bien, en serio. Soy del más. Diga lo que diga, yo soy del más. Ah, espera. Uno, dos, así. Sí. Uno. Soy del más. Soy del más. Eso, muy bien. Soy del más. Soy del, ahí está. Ya, ¿cómo te encontramos en redes sociales, Andrea? Bueno, redes sociales, este, cada vez ando abriendo cuenta nueva, igual, porque andan. Ya. Betán en Facebook, estoy como Andrea Martínez, Pavo André, Andrea Martínez 2. En Twitter, vamos a volver a abrir igual la cuenta, porque ya la suspendieron. En Instagram, igual, estoy como Andrea Martínez. En TikTok, lo propio, siempre mostrando mi nombre completo, sin miedo a los enemigos que me ataquen con el nombre completo, pero diciendo la verdad siempre. Muchas gracias, Andrea. Gracias por ese coraje que tienes, por ser enfrentando griegos y troyanos y hasta moicanos. Gracias, de verdad, por enfrentar a todos y seguir con tu convicción, seguir firme. Y bueno, terminamos el programa con la cancioncita del TikTok. Y con ustedes, hasta la próxima y nos vemos. Chao, chao. Hay mucho que decir, hay mucho que aplaudir, por eso soy del más. Digan lo que digan, yo soy del más. Quiero a mi bolivia, yo soy del más. Tengo tu liberalización, hay mucho que decir, hay mucho que aplaudir. ¡Anda herzula! Gracias por ver el video.